La empresa Gitnet y la Universidad Tecnológica de Cancún firmaron un convenio con la finalidad de trabajar sobre un marco de colaboración con esta institución, ya que los estudiantes tendrán la oportunidad de hacer sus prácticas en la compañía, así como realizar conferencias y talleres. Por ello, también se cuenta con el programa Fiverr, que consiste en dar un internet de la calidad que tienen los grandes hoteles de Quintana Roo a las universidades. Sabemos hoy que apoyar la educación de nuestros jóvenes, donde hoy el internet es una pieza tan importante, es verdaderamente clave en Quintana Roo, y es por eso que estamos aquí. El objetivo de este convenio, que lo comentará mejor el rector, es trabajar sobre un marco de colaboración con la universidad, que puedan venir a hacer sus prácticas los estudiantes, que podamos ir a hacer conferencias nosotros para ellos, talleres, y nos va a acercar mucho. Tenemos un programa que se llama Fiverr, ya lo había comentado, que por sus siglas en inglés lo que significa es facilitar recursos de internet para la educación. Se detalló que ante los cambios sustanciales, la UT Cancún está realizando una actualización al modelo educativo que será de gran beneficio para los más de 3.000 jóvenes estudiantes de este campus. Por ello, con este convenio se fortalece la vinculación que requiere la institución para seguir brindando esa excelencia a la comunidad universitaria. Esta institución tiene una matrícula de más de 3.000 estudiantes, de 50.000 estudiantes de educación superior aquí en el estado. Somos una de las instituciones más grandes. Tenemos más de 22 programas educativos. Desde TCU, que bueno, están por salir los últimos egresados, licenciaturas, ingenierías y posgrados. Tenemos dos maestrías. Estas colaboraciones, como la que hoy vamos a celebrar con GITNET, fortalecen la vinculación que requiere nuestra institución y nuestra casa de estudios para poder darle esa excelencia educativa a nuestra comunidad universitaria. De esta manera, se sostuvo que esta contribución en la educación se pretende que como destino de clase mundial se cuente con un Internet de alta calidad que merecen tanto los ciudadanos como turistas, así que es importante acercarlo a universidades, pues de esta forma se apoya la transformación en materia de educación. Con imágenes de Ricardo Vallejo, informó para Notivisión, Silvia Fernández.